Remixeando DJ Lore Bombax Que ya no quiero nada Que no sea tu boca No me velas Que no se me nota Que por una noche entera Y después te siento más Yo la hija de María Me la llevo para la locía Luego algo pasa entre tu y yo Tengo más una fantasía Mirando esa fotografía Luego algo pasa entre tu y yo Y me pongo romántico Tu maldita es lo tímido Que es que tú me causas Un aspecto químico Que estoy lleno contigo Amante de tu físico Esto es una declaración Que lo que hay en mi corazón No me velas No me velas Que ya no quiero nada Que no sea tu boca No me velas Que no se me nota Que quiero una noche entera Y despertar sin ropa Yo la hija de María Me la llevo para la locía Luego algo pasa entre tu y yo Tengo más una fantasía Mirando esa fotografía Luego algo pasa entre tu y yo Tú me velas Y se me nota Que ya no quiero nada Que no sea tu boca Tú me velas Porque se me nota Que quiero una noche entera Y despertar sin ropa 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 Gracias por ver el video.